La pensión familiar nace como una alternativa más para el grupo familiar, para aquellos que no alcanzaron a una pensión. Entonces se unen las semanas de los esposos o cónyuges para que por lo menos uno de los dos quede pensionado. Requisitos están en el nivel 1 o 2 de CISBEN y se pensiona a quien más semanas tenga cotizadas. Gracias por ver el video.